Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es miércoles 28 de agosto y aquí vamos a comenzar el repaso a las noticias más destacadas de este día. Los responsables municipales han visitado los centros de infantil y primaria del Colegio San Luis de Sabinillas para, por una parte, ver la finalización de los trabajos de sustitución de las aulas prefabricadas por otras de obra, así como las mejoras realizadas en cuanto a condicionamiento de ambos centros de cara al inminente comienzo del curso escolar. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado de los ediles de infraestructura, Diego José Jiménez y educación, Daniel Muñoz, así como el concejal de parques y jardines, Francisco Becerra, y de limpieza, Paqui López, han visitado, acompañados de la directiva del Colegio San Luis, encabezada por su directora, Genoveva Vázquez, la finalización de los trabajos de sustitución de las aulas prefabricadas por otras de obra, que vendrán a mejorar la comodidad y, por ende, la calidad con la que se ofrece la educación a nuestros alumnos, además del acondicionamiento y equipamiento de las mismas. Por otro lado, han comprobado el desarrollo de las labores de acondicionamiento de ambos centros, como limpieza, pintura y pequeñas reparaciones, entre otras tareas, ante el inminente comienzo del curso escolar. A lo largo del encuentro, los responsables municipales acordaron con los encargados de los colegios que, donde se hallaban las aulas prefabricadas, se creará una zona verde con tierra vegetal que será ajardinada. El Edil Francisco Becerra se encargará de este proyecto que pretende dar una apariencia más agradable y natural y que mejorará sustancialmente la imagen del recinto educativo. Así lo comentó ante nuestros micrófonos el alcalde de nuestra localidad, Mario Jiménez, que recordó que los trabajos de acondicionamiento de ambos centros también estarán finalizados para el comienzo del curso, el 10 de septiembre. La obra que ha hecho la Junta de Andalucía, estamos muy contentos con la terminación, se han hecho dos aulas nuevas y el Ayuntamiento se encargará de hacer las otras dos aulas que terminan para terminar esa ampliación del colegio de las cuatro aulas. Tendremos que esperar un tiempo por las garantías de las obras que se han ejecutado y también vamos a ejecutar una zona de jardines y de huertos para que los niños tengan una zona con sombras y una zona con sésped para disfrutar en el recreo. Diego José Jiménez recordó que es prioritario para este equipo de gobierno que los alumnos de estos centros puedan desarrollarse de la mejor forma posible y sin ningún tipo de contratiempo que dificulte su educación y el Ayuntamiento no escatimará en esfuerzos para ello. Además, comentó los pormenores de los trabajos realizados. Hemos visto la culminación de la obra que ha permitido la retirada de las dos aulas prefabricadas. La verdad es que la obra nueva ha quedado de maravilla y por supuesto nos queda todavía mucho trabajo que en estos días tenemos que terminar de concretar porque el inicio de la actividad lectiva tiene que estar todo en perfecto orden de limpieza, de mantenimiento, de pintura y en eso estamos revisando todo lo que falta para coordinar los esfuerzos, para coordinar los trabajos y que cuando vengan nuestros niños esté todo en perfecta condición. El primer edil recordó que el Ayuntamiento siempre ha apostado porque los alumnos cuenten con las mejores instalaciones. De hecho, hace solo unos días finalizaban los trabajos de mejora en el Colegio Pablo Picasso de Manilva. Se trata de unas labores que se han ejecutado con cargo a los presupuestos municipales. La verdad es que es una toma de contacto con los diferentes centros educativos de nuestro municipio, en este caso en Sabinilla, viendo de primera mano con el delegado de infraestructura de obra, con la de limpieza y con el de educación, exactamente todo para que esté en perfectas condiciones el día a día para que los niños y niñas de nuestro municipio entren sin ningún problema a las aulas. Se va a estar todo preparado, hay cosas por hacer, hay trabajo pendiente, pero seguramente que el día a día está todo preparado. El concejal de Educación, Daniel Muñoz, seguirá velando por la mejora paulatina de las instalaciones educativas de la localidad. Tanto es así que se seguirá reclamando a la Junta de Andalucía la creación de un nuevo colegio en el municipio que dé respuesta al incremento del alumnado en el término y se apostará también por una nueva ampliación del Colegio San Luis.